Pero David, ¿a ti qué no te importe eso? Porque yo te voy a decir una cosa. Al hombre osado la fortuna le da la mano. ¡Eso! ¡Eso es difícil! Obviamente, cualquiera que sufra de bullying y de este tipo de situaciones son penosas. Son penosas las dos. Y el que hace también, qué pena que tengas que hacer bullying para sentirte más. No, pero ¿sabes qué? También lo que pasa es que también puede ser hasta tus hijos. Entonces, ¿cómo manejas tú en casa la situación? Es que eso es súper importante. Y qué bueno que se ha dado a conocer tanto este tema del bullying porque anteriormente todos desconocíamos que había este maltrato psicológico. y el daño a largo plazo a los mismos. Más bien hay que concienciar a la gente que sea. En casa puede estar el bulero, ¿no? O sea, que es la idea. Exacto, porque la víctima y el victimario. Yo de mis hijos sí tengo el que hace a veces medio bullying y el que... Y sí le janas a las soluciones. Pero no es por bullying, es que entre hermanos siempre hay un... No, con tanto, hijo, tienes de todo, amiga. Tú sí tienes de todo. Más de ahí que llaman a toda la gente que hagamos críticas constructivas. Pues mi gente, vaya, ya lo saben, como dice el dicho de lunes a viernes, 4.30 de la tarde, canal de las estrellas. ¡Qué bonito!